¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...tanto en personas de edad avanzada y las personas expuestas a los vuelos espaciales. Este lanzamiento entregará más de 5 mil kilos de suministros y experimentos científicos. Y entre estos experimentos van justamente todas esas emisiones y pruebas hasta de microbios que realizarán fuera del espacio. Es decir, fuera de la atmósfera en donde se encuentra gravitando la Estación Espacial Internacional. Y esa carga de más de 5 mil toneladas puede ser enviada en las próximas horas. Este 19 de diciembre. Así que estaremos muy pendientes para traerles la información. Vamos justamente al plano metrológico. El frente frío que hemos estado dando seguimiento. Parte de él se ha vuelto un frente frío cálido. Y la otra parte un frente frío frío. Valga la redundancia. Entonces se estará moviendo para las próximas horas y la parte fría se extenderá sobre el Caribe. Y la parte cálida se extenderá sobre el Golfo de México. Y dejará eso. Condiciones cálidas. Así que no esperaremos nada más de este frente frío y nos quedamos con condiciones bastante estables. Eso sí, la humedad que se queda sobre el Caribe es arrastrada a través del flujo del este que está en este momento condicionando la metodología sobre Centroamérica. Y son posibles algunas precipitaciones en la región oriental de nuestro territorio. Y quizás algunos chubascos aislados sobre las islas de la Bahía. Nada más. El resto del territorio con condiciones bastante estables para esta jornada. Y en este mapa ratificamos el flujo de donde llega de vientos para esta jornada. Y ya no dependemos del flujo del norte. Que nada más se hará sentir en horas de la noche y en horas de la madrugada con temperaturas así al estilo desértico. En horas de la noche y en la madrugada muy frío. Y en el transcurso de la jornada bastante cálido con los cielos mayormente despejados. Así que es lo que esperamos para esta jornada con temperaturas que se están moviendo entre 20 y 29 grados Celsius. Posiblemente en el Valle de Sula un poco más elevadas. En el occidente amanecimos con 11 en sectores de Intibucán. Los picos más altos hasta 8 grados Celsius descendieron las temperaturas. Y las máximas a esperar en Grasas Lempiras Antarrosa de Copán son de 25. En el centro entre 16 y 27 grados. Porcentaje de humedad bajo del 52%. Y la parte sur del país se esperará temperaturas mínimas de 21, máximas de 33 y porcentajes de humedad bastante bajos. En la región oriental mínimas de 16, máximas de 28. Y el porcentaje de humedad de 89%, que es el punto que recibe más humedad en esta jornada. Así que condiciones bastante estables para esta jornada de jueves.